Sí, sí, bueno, comienzan las clases, ya comienzan el 18 de marzo, muchos de nuestros alumnos eligen inscribirse ahora, ¿por qué? Porque tenemos buenas promociones de inscripción anticipada, no, viene muy bien, casualmente hoy hablaba con un medio y me preguntaba, ¿cuál es el motivo por qué los alumnos dejan las carreras o por qué no las terminan? Si es porque no las pueden abonar o por qué, entonces yo le contaba, no me preocupa tanto tener un hijo que fracasa, que intenta cosas para ver si consigue un título, sino que me da miedo que mi hijo no logre ser lo que podría ser por no intentarlo. Entonces, en este contexto es donde la universidad brinda no solo una modalidad que se adapta a los tiempos de cada persona, desde rendir desde su hogar hasta presentarse dentro del centro de aprendizaje, tener lo que es una teleclase y el acompañamiento, sino bien esto de que tenemos tecnicaturas y carreras de grado. La universidad te permite presentar equivalencias, entonces vos podés presentar esas equivalencias de esa carrera, te las reconocen y ya tenés un tramo hecho para hacer una licenciatura, entonces yo creo que lo más conflictivo para las personas hoy por hoy es el tema este, ¿no? El fracaso, es decir, soy grande o no tengo tiempo, las nuevas generaciones viven con mucha más velocidad que nosotros, ¿no? Quieren resolverlo ya, quiero recibirme ya. Bueno, esas nuevas generaciones también tienen una posibilidad porque la universidad les permite adelantar materias en el verano o en julio, entonces hay alumnos que, bueno, yo no lo recomiendo porque también la cabeza en algún momento dice basta, o sea, hay mucha información, pero han terminado sus carreras de grado en tres años, ¿no? Adelantando muchísimas materias y cursando todas las materias que se puede cursar. Pero, bueno, para una persona que trabaja o que no tiene tanta disponibilidad puede ir haciendo de a dos, de a tres materias, de cuatro o lo que puede hacer y acomodándola a los tiempos que tenga. Mario, ustedes también hacen todo un seguimiento a los egresados y demás y pueden decir que prácticamente el 90% de los egresados del siglo XXI consiguen insertarse en el mercado laboral? Sí, es correcto. Bueno, y eso ocurre por varias razones. Una de las razones es porque nosotros contamos con un portal de empleo donde los alumnos cruzantes y aquellos egresados pueden subir su currículo entre las propuestas que nos van enviando las más de 11.000 empresas con las que tienen convenio en la universidad. Por otro lado, nosotros estamos en contacto con empresas de Belville y lo primero que hacemos es pasarle a nuestros alumnos las propuestas de las empresas que vienen por ahí. Y en el caso de las carreras de grado cuentan con una materia que se llama práctica profesional donde el alumno tiene que estar cuatro meses dentro de una empresa que incluso el alumno puede elegirla y presentarla a la universidad y desarrollar un plan de acuerdo a su carrera de qué cosas modificaría o cómo haría que funcione mejor, por ejemplo, un área. Entonces, estas tres cosas hacen que sea muy accesible para nuestros alumnos y que tengamos más del 90% de nuestros alumnos ya insertos en el mercado laboral.